como les va bienvenidos a otra emisión de filmoteca online vamos a ver una película larga que no es muy larga entonces la podemos acomodar en el espacio de filmoteca online originalmente era más larga pero hasta donde yo sé no existe la versión completa por lo menos no se ha difundido de ninguna de las formas conocidas se llama el torbellino de parís nosotros lo hemos pasado en épocas de fabio manes en el programa filmoteca a partir de una copia en nueve y medio milímetros que por supuesto está resumida en relación con el original pero que da una idea muy acabada de lo que es la película los resúmenes que se hacían en ese formato eran extraordinarios tanto que a uno le cuesta pensar qué es lo que le faltará no en todo caso por ahora es la única manera de verla y verla realmente es algo que vale la pena porque está hecha por julien dubivier uno de los de los directores más más extraordinariamente dúctiles que tuvo el cine francés hizo decenas de películas de géneros muy distintos y todas las hizo bien o sea dubivier es uno de esos cineastas muy excepcionales que eran capaces de encontrar la vuelta a cualquier género un poco como pasa con william wyler en eeuu que también es muy difícil encontrar su marca autoral en la obra de alguien que se que justamente parece haber hecho su marca autoral de hacer todas películas diferentes manes decía yo creo que tiene razón que en las películas de dubivier siempre hay una idea visual que cuando la veo uno inmediatamente piensa esto no lo vi nunca en ningún lado eso eso pasa con todo su cine y ciertamente pasa con las películas mudas en donde la expresión visual era imprescindible en esta película de 1928 toma muchas decisiones narrativas extraordinarias la forma en la que la historia empieza a narrarse en flashback por ejemplo es notable y varias otras ideas que tienen que ver con para ver ustedes con la trama porque esas estas extraordinarias ideas visuales que que pensaba siempre están en función de la trama por supuesto es decir como como buen hijo del cine clásico nunca pondría una una idea sólo para su lucimiento artístico personal no siempre tenían que ver con la trama torbellino de parís además es inusual porque la historia de una mujer madura es raro encontrar en el cine en el cine clásico en el cine mudo desde luego pero en el cine clásico en general historias sobre sobre mujeres maduras no es decir normalmente las protagonistas las protagonistas las heroínas son son muy jovencitas o sea tienen que ser objeto de deseo sino no 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 aparecían en el cine bueno acá se trata de una mujer madura la interpreta nada menos que lil dagobert la protagonista en 1919 de el gabinete del doctor caligari obra maestra del película fundacional del expresionismo alemán que acá viene a ser una 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 diva que sueña con su regreso al escenario una mujer que cantaba extraordinariamente que se ha retirado y que quiere volver a cantar y entonces el el torbellino del título tiene que ver con con regresar a parís que es en sí misma un este marasmo de sensaciones pero por otro lado tiene que ver también con su 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 propia turbulencia interior sus inseguridades frente a ese a ese regreso entonces el balance psicológico del personaje es muy importante y ahí es también donde vivía apunta sus sus ideas visuales que insisto son notables vamos a ver entonces tal como se la conserva ojalá algún día aparezca completa y en mejor calidad el torbellino de parís hoy en filmoteca online y 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 Adaptación cinematográfica de la novela de Germena Creman, La Sarracena El misterio de la estrella desaparecida, un absoluto misterio reina sobre la repentina desaparición de la ilustre cantante lírica dramática Amicia Neyest. La mansión del artista parece abandonada para siempre. ¿Puedes llevarme? Es indispensable que suba a Tiñor. ¡Azá está a Tiñor! ¿Conoce usted la residencia de la señora Amicia Neyest? No vuelva tarde. Bajo a las tres. No vuelva tarde. No vuelva tarde. No vuelva tarde. Presentí que era infeliz Amicia y vine. Amicia Neyest, Lilda Gober. ¿Quién habría dicho que la encontraría aquí luego de tres años de separación? ¿Quién habría dicho? ¿Quién habría dicho que la encontraría aquí luego de tres años de separación? Me aburro, me aburro. Al casarse conmigo usted aceptó renunciar al teatro, sitio indigno para una Avenstone. Aceptó compartir mi vida. Lord Avenstone, Gastón Jaqué. Quiero retomar el teatro, que es mi vida. Y huy, destrocé su vida y la mía. ¿Por qué, con la gloria que había alcanzado, vino usted a retirarse aquí? No necesito nada más que la soledad. Adiós, Meredith. Gracias. 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 Luché. Luché. El éxito llegó de golpe. La gloria. Y entonces, en medio de aquella gloria me sentí desesperadamente sola Sola ante la vejez del mañana, que me dejaría aún más sola Tuve miedo de dar a los demás una imagen marchita y venida a menos Miedo a envejecer Como pudo inquietarla la vejez, a usted que es toda juventud y encanto Miedo a envejecer Miedo a envejecer Nunca he dejado de amar la Amicia Tenemos el futuro por delante La vida vuelve a empezar Volveremos a Escocia Tu lugar está junto al que te he amado lo suficiente para darte su apellido Tengo miedo Miedo al futuro Miedo de mí Miedo a envejecer 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 Me desespero Miedo a envejecer Jan, Jan Chalust, León Bari, Amicia. Amicia Neyest está muerta, la única que está aquí es Lady Avenston, le presento a mi marido. Amicia Neyest. 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 Gracias por ver el video. Lord y Lady Avenston reservaron una mesa en el Venecia, en el Venecia. En el Venecia Sé que fue muy buen amigo con Lady Avenston y le doy las gracias. El crítico Favreche. En el Venecia. 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 Adiós, Meredith. Habría tenido que dejarme en Tiñue. Allí habría olvidado. Amicia, no hay otro como yo que desee tanto su felicidad. Pero si un día la vida la abate, sepa que hay en Escocia un fuego siempre listo a reavivarse por usted. Amicia Neyest abrió de vuelta las puertas de su mansión. Amicia Neyest abrió. Renuncie a todo a una vida sentimental. Estoy dedicada al arte. Más adelante, Jan. Más adelante, quizás. Más adelante, quizás. Más adelante, quizás. Más adelante, quizás. Amicia Neyest abrió. Más adelante, quizás. La señora Negest No puede venir La señora Negest Quien le habla es un pobre hombre Devuélvame a Misia Ella es toda mi vida Solo era una pueblerina De grandes ojos Fui yo quien la hice lo que es hoy Ella no lo ama Pero usted representa a sus ojos Ese torbellino de la gran ciudad Que la arrastra Y lo que ama de ella Es su talento La gloria que la rodea La gloria que la rodea En pocos años El teatro la abandonará La juventud El talento El éxito Todo se desvanece ¿Qué le quedará entonces? Y en un alma tan delicada Una palabra cruel puede hacerla añicos Evítele tamaña desilusión No tenía yo razón No tenía yo razón Gracias a mí Toda París Aguarda su regreso Logró la gloria Intentaré devolvérsela caballero No tenía yo razón No olvide que así como sé erguir estatuas, también sé cómo derribarlas. ¿Cree usted en el éxito de nuestra amiga? No tanto ahora. Una noche en Escocia. Esta noche a las 20.15 por Deventry. Transmisión desde el Gran Teatro Lírico de París de la presentación La Obra Inmortal. Drama lírico que marca el regreso de la célebre artista trágica Amicia Neyest. Antes de la primera presentación de La Obra Inmortal. Asistimos a los ensayos de La Obra Inmortal. Montaje que marca el regreso de Amicia Neyest. Este retorno era realmente necesario. Y allí veremos a la ya no tan joven Amicia Neyest. El año pasado partió en el esplendor de su belleza. ¿Para qué volver así? Fin del tercer capítulo. Se completaba el segundo acto. Una intriga anónima opacaba los lances de Amicia. Lo cual la hacía perder toda su confianza. Amicia Neyest. Es una pena, no está a la altura. Amicia Neyest. Amicia Neyest. Amicia Neyest. Amicia Neyest. Amicia Neyest. La Biblia Usted tenía tanta fe en mí, Jan. Me equivoqué. Adoraba a un artista, pero no era más que una mujer. La Biblia La Biblia La Biblia Mi obra Mi situación, mi nombre Mi teatro, mi montaje La taquilla Por toda la pobre gente que cree en usted La Biblia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Usted es un cobarde, Fabergé! ¡Un asqueroso cobarde! Una noche en Escocia ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!